Ay, qué buena ruca ¡Qué bien, colgante nuevo! No, es el mismo, solo que con juguete nuevo ¡Qué bien, juguete nuevo! ¡Aguanta! ¿Dónde está mi mamá que me pudro del hambre? Vuelvo más tarde, ¿no? Cuidarásle bien No te preocupes, fresco, fresco, yo me cuido Si mi mami se fue, ¿ahora quién me va a dar de qué? ¿Qué te come? ¡Ves, hijo de! ¡Oh, este de bebé divino! Ya se ha petado este coso Tía, no sabes del daño que me haces hablando como sonza ¿Qué de la tía, 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 tía? Vas a atrofiar mi desarrollo socioparlante Y por ende mi futuro a menos sexual morboafectivo ¡Vuelvo más tarde! ¡Tosca! ¡Bobby, estás vivo! ¿Quién soy yo? Soy el perrote cariñoso ¡Qué ridículo! Me avergüenzas Tío, no soy tarado Sé que quien habla eres tú, no el peluche Y ya denme de comer Oh, si no Creo que se cagó Límpiale, ¿no? ¿Yo? Claro ¿Por qué? Claro, tú pues Oye, maquillado, cochino, cochino ¿Cosa que hace? ¡Tarán! Ahí está tu abrazote, perrote cariñosote Te cagaste a propósito, ¿verdad? Te cagaste a propósito a mí No, 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 no entres Ay, no, la prima rica Es solo un bebé Sí, es solo un bebé Un bebé cagón, eso es lo que es Es, pero yo le cambio ¡Qué foca! ¡Qué hambre! Fuertecito está, ¿no? Sí, esta va a ser la típica anécdota contada en las reuniones familiares cuando crezca ¿Y qué parte de que tengo hambre no se entiende? Ay, parece que tiene hambre Él no me extraña Con todo lo que cagó y cagó Mami, yo siempre he querido dar de lactar a un bebé ¡Sí! ¡Esto cuenta como vaciles! ¡Loca! ¡Nunca le has ganas de lactar a nadie! No, no, no A la verga, ya no tengo hambre ¡No, no, 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 no!